Cierran más guarderías de Aguascalientes por parte de la Secretaría de Bienestar. Ahorita que nos informan van 15. A cada una de esas estancias les hicieron llegar un documento firmado por la Dependencia Federal para el cierre del inmueble. Del 1 de enero de este año a la fecha se han cerrado las estancias infantiles. No se descarta siga habiendo más cierres. Algunas encargadas que ya les han mandado por correo algún documento de la Secretaría de Bienestar Federal donde les dicen que ya entreguen los expedientes de cada niño para cerrar cualquier tipo de relación. Hasta el momento el dato oficial del IMSS es que en Aguascalientes hay 23 estancias infantiles subrogadas. Aunque la duda de muchos padres de familia es saber cuándo les van a repartir los recursos que les entregarán para elegir el cuidado de sus hijos. Pide la diputada del PAN Guadalupe de Lira al delegado especial de la Secretaría de Bienestar en Aguascalientes, Aldo Ruiz, informe sobre las reglas de operación para estos apoyos. Con imágenes de Yamil López Paninformativo, Jesús Peralta Medina.